El evento ha sido muy interesante, estamos viendo que hay bastante gente, mucha gente interesándose en nuestro stand y entendiendo un poco qué es AteSistemas y qué filosofía de compañía ofrecen. En cuanto a los candidatos que a nosotros nos gustaría captar, pues fundamentalmente gente con inquietud, gente que le apasiona la tecnología y que tenga muchísimas ganas de crecer profesionalmente. Además AteSistemas le da esa posibilidad gracias al plantel técnico con grandes profesionales, senior en cada una de las distintas comunidades tecnológicas que les permiten lograr ese crecimiento profesional.